La paz, la misericordia y la reconciliación que tanto necesita España en estos momentos podemos encontrarlos, según señaló el Cardenal Cañizares, en el Santo Cáliz, la sangre de Cristo derramada por todos por amor. Así lo señaló durante la fiesta anual de la reliquia que se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV. En estos momentos en que nos encontramos, el Santo Cáliz junto con el Ignum Crucis que conserva esta Catedral nos evoca el amor de Dios, la sangre derramada de Cristo con la que nos ha rescatado el perdón, el amor misericordioso de Dios. Celebramos esta Eucaristía, este Santo Cáliz, en unas horas cruciales para España. Santo Cáliz, este Santo Cáliz, que Jesucristo tomó en sus manos y pronunció aquellas palabras «Esta es mi sangre, derramada por todos. Es lo que puede dar sentido, debe dar sentido a estas horas cruciales, porque es la sangre de Cristo, derramada para nuestra reconciliación, para la unidad». Durante la Eucaristía, organizada por la Cofradía del Santo Cáliz, el Cardenal entregó ocho réplicas, siete a parroquias de la diócesis de Valencia y otra al Pontificio Colegio Español San José de Roma. Durante la celebración, la reliquia permaneció junto al altar mayor. La Cofradía del Santo Cáliz, con cerca de 3.000 cofrades, fue creada con el fin de promover y fomentar el culto al Santo Cáliz, que según la tradición empleó Jesucristo en la Última Cena y que se venera en la Catedral. La Santa Sede aceptó que Valencia pueda tener un año jubilar del Santo Cáliz cada cinco años. El primero tuvo lugar en 2015. La Cofradía del Santo Cáliz.